El profesor que nos acompaña a continuación es Jun Borras, nos va a hablar sobre el contexto geopolítico global del acaparamiento. Él es profesor de Desarrollo Rural, Ambiente y Población del Instituto de Estudios Sociales en La Haya, de donde obtuvo su doctorado. También es profesor adjunto de la Universidad Agrícola de China en Beijing y ha participado en el Instituto Transnacional. Él es filipino, es autor de varios libros y numerosos artículos. En el 2009 recibió el Premio Nacional del Libro en Ciencias Sociales de su país, Filipinas. Hace parte de la Junta Internacional de la revista Cambio Agrario y es miembro del Centro de Pensamiento Fulfills. Además de sus credenciales académicas, Jun Borras es un activista de los movimientos sociales rurales de su país y del resto del mundo. Desde los años 80 participó en el equipo organizador de la vía campesina y fue miembro de su Comisión Coordinadora Internacional entre 1993 y 1996. Actualmente participa en varias iniciativas académicas y políticas mundiales relacionadas con la justicia agraria y ambiental, la soberanía alimentaria y la geopolítica del acaparamiento de tierras. Es un gusto tener al profesor Jun Borras en este panel. Muchas gracias. Y gracias por haberme invitado a esta conferencia tan importante. Voy a tratar de hablar tan lento como posible, pero también tengo problemas de tiempo. Quizás voy a estar hablando muy rápidamente. Muchas gracias por tenerme aquí, sobre todo en esta conferencia que es un momento muy importante en Colombia. También es un momento muy importante a nivel global también, como vamos a discutir aquí dentro de muy poquito. Cualquier discusión sobre acaparamiento global, y voy a hablar de cuatro, global, estrategias competitivas, reacciones desde abajo y políticas alternativas. Cualquier discusión de estas problemáticas deberían arrancar primero desde lo más básico y los supuestos claves sobre qué es la tierra. Y estamos hablando de significados plurales. Es un concepto que se ha muy controversial. Uno es que el presupuesto que es la tierra es un factor muy importante en la producción agrícola, hecho para hacer alimentos y otras materias primas. Y eso es un supuesto que va debajo de casi todo, pero no solamente un factor de producción. La tierra también es importante para acceder a otros recursos naturales. Si quiere controlar el agua, no puedes coger el agua. Tienes que controlar primero la tierra. Si necesita controlar, sacar diamantes o oro, no puedes simplemente cogerlos. Tienes que controlar primero la tierra. Si quieres controlar bosques y árboles, tienes que primero controlar la tierra. Así que la tierra no es solamente un factor de producción, también es clave para otros recursos estratégicos. Pero históricamente la tierra, se ha dicho, es también clave en capturar también fuerzas laborales, o sea, también políticas sobre la tierra que no son para controlar la tierra, pero para controlar políticas de trabajo. Y se ha manifestado en distintas maneras históricamente, desde la era colonial hasta el presente. Finalmente, la tierra, para muchas personas, no es solamente un factor económico de producción, pero también lo es el lugar donde se reproducen como personas. Y su visión cósmica es el territorio donde se reproduce su cultura. Así que para reducir tierra a solamente uno de estos cuatro factores, un factor de producción, unos supuestos...